Música Buenas amigos de Youtube, aquí Adras comentando de un gameplay del Call of Duty Ghosts El cual les trae una noticia muy interesante sobre las nuevas clases para el modo infectado Y el fin de semana de doble XP que se aproxima Y bueno, antes que nada quiero desearles una feliz navidad a todos Que esta noche ceden mucho y que coman bien Bueno, muchos fans están informados que Influenil War ha añadido nuevas actualizaciones y armas para el modo infectado del Call of Duty Ghosts Entre las nuevas clases disponibles podemos encontrar la siguiente El escudo blindado, arma primaria, escudo blindado y monotura del titanio En la arma secundaria, la Magnum 44 El equipamiento de esta clase es el IED Y el pack de especialista, Steady Aim, Reflex y Dead Silence Y el primer infectado recibe un Bulldog y los otros Semtex La otra clase es la MTS Que el arma primaria es la MTS 255 Con un punto rojo y empuñadora Arma secundaria, la P226 El equipamiento es el IED Y el pack de especialista es el Quick Drop, Reflex y Dead Silence Y el primer infectado recibe la M19A1 Y los otros un cuchillo arrojadizo La siguiente clase es el IED La siguiente clase se llama LINKS Que el arma primaria es la LINKS con cargador extendido Arma secundaria, la M9A1 El equipamiento es la C4 Y el pack de especialista es Quick Drop, Reflex y Dead Silence Y el primer infectado recibe M19A1 Y el otro un cuchillo arrojadizo Casi todo es igual La PDW es la siguiente clase, que es el arma primaria Es la PDW con cargador extendido El equipamiento es una C4 Y dos C4 O sea, dos C4 Y el pack de especialista es Lay of Hand, Quick Drop y Dead Silence Y el primer infectado recibe la M19A1 Y los otros un cuchillo arrojadizo Y la última clase es la MSBS Que es el arma primaria, que es la MSBS con punto rojo Y arma secundaria es la Magnus 44 El equipamiento es el IED Y el pack de especialista es el Lay of Hand, Reflex y Dead Silence Y el primer infectado recibe la M19A1 Y los otros un cuchillo arrojadizo Estas son las clases que vienen para el infectado de Call of Duty Ghost Y el fin de semana doble XP Que empieza el 27 de diciembre hasta el 30 de diciembre Confirmado por Infinity War Y eso viene siendo el fin de semana Por el multijugador del Call of Duty Ghost A partir de las 7 de la mañana Nos vemos en la próxima Dale like, favoritos Y suscríbete para más noticias Adiós Buen trabajo equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!